Hola, 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 bienvenido ahora en el que está en nuestro micro como siempre semanal que se llama La Música Alegra Tu Vida Y hoy quien vino al fin, hoy vino un invitado único, espectacular, un artista internacional de ropa de bravo ¿Quién es? Nadie más, nadie menos que Rafael Silvendo Un aplauso para el Rafael Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, Rafael, contanos, ¿qué es de tu vida? Hola, 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 hola 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 Tomás iPhone, no necesites estudiantes porque se te entiende muy claro, yo sé qué es lo de tu vida Bueno Rafael, yo sé que sos un Música Internacional, premiado, practicaste muchos concursos, aquí helas de muchas premios, humor y les agradeciras ¡Pero! ¡Como música! ¡Pero! ¡Como música! ¡Quiero que salgas! ¡Que salgas en la fotografía de nuestra popular revista! ¡Te jugué, dale! ¡Vamos a sustar a ver la sonrisa justo conmigo! Dale... A ver... ¡Ahhh! ¿Qué estás a la revista? ¡Después de... después de esa foto te digo! Va a ser el más popular todavía... ¡Uy, uy, uy! Bueno, yo te quiero preguntar sobre la música... Pero antes... Te quiero preguntar sobre tu salud, porque yo soy músico me imagino que cuidar tu voz, cuidar tu salud, tu alimentación... Muy importante... Porque este es un programa cultural también... Nos quería preguntar sobre... ¿Sobre qué alimentación precisamente, Rafael? Eh... Rafael... Dijime una cosa... ¿A vos qué te gusta más comer? Yo para saber que la gente aprenda que se debe comer para cantar bien... ¿Eh? No sé si me entienden... ¿Qué te gusta más comer? ¿Un plato de verduras? Eh... Eh... ¿O una buena porción de pizza? ¡Ahhh! Y uno aquí... El grande de la mina... Y los verduras no ponen ninguna... ¡Uhhh! O mañana... Tengo una buena porción... No me hagas así... Me digo... ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? No me hagas... ¿Te comes grandes, chicas? Eso te digo... ¡Nani, nani, bueno, nani! ¡Ay! Para que la gente sepa... ¿Qué es lo que te gusta comer? Mi amiga... Mi amiga... Mi amiga... Mi amiga... Mi amiga... Mi amiga... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal, Rafa? ¡Mani! ¡Mira! Él... Él come los amigos... Que como yo... ¡Le gusta la pinca grande! ¡La pinca! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Rafael... Pero no importa... No te preocupes que en nuestro programa no discriminamos... Rafael... Vos podés hacer de tu culo un pelito... No te preocupes... Vos podés comer... Lo que vos quieras... Sí... Bueno... Rafael... Decime... ¿Cómo es esto? Vos... Este... Vos cantás... Vos tocas los instrumentos... ¿Cuál es tu especialidad? ¿Vos vas a cantar un tema? ¿Vas a cantar un tema? ¿Vas a cantar un tema? ¿Aca? 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 ¿Aca, Rafael? ¿Quién va a tomar? Sí... ¿Aca, Rafael? ¿Y vos qué? ¿Vos cantás? ¿Aca? Ay, no, no... Yo soy rino... No soy rino... Y... Ay... Rafael, sirva! Ay... Rafael es un músico único... Todo lo que da todo es... Todo lo que da todo es músico musical... Silvando... Es bocales, bajos, baterías, primera guitarra, todos firmando, a ver Rafael, ay no dame que se lo opina que sea peligroso pero acá tenemos que concibre que nuestros artistas toquen algo para nuestros televidentes ¿Los vas a hacer algo? Para si, para si te ganaron un premio alguna vez Ya no haces, de forma haces todo Con lo que vas a hacer, para que la gente sepa ¿Vos te ganarás de un premio? Sí, claro, ¿verdad? Niñorito, bueno ni mal, ¿eh? Niñorito, 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 niñorito ¡Ay, qué lindo pájaro! La pintura es tuyo y tuyo y tuyo ¡Ay, qué lindo pájaro que tenés! Los moñosos de Gugui han gastado a ella ¡Ah! El pecho ya de mío, eh ¡Qué lindo, qué lindo, lindo pájaro! ¡Lindo pájaro, bueno! Yo me tengo que ir a los pájaros que se me gastan ¡Muy lindo el pájaro, si es! Bueno, Rafael, pues lo prometido cumplido, la gente está pelando, está afectando, Rafael ¡Basta, basta, basta, basta! Ahora sí, lo prometido, ¡cúmplilo! ¿Campeñandose, qué vilicidad, Rafael? A ver, tratamos uno de sus temas, que son de los... Ah, atTala, ¿eh? Eh, qué uda, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? ¿Y ya? ¿Estás tirando bajo? ¿Y ya? ¿Veníamos a tirando bajo?